Mi familia y yo nos reunimos en junio. La mía reunimos en mayo. ¿Dónde vas? La casa de mis abuelas. Voy a la casa de mis abuelas también. ¿Dónde está la casa suya? Las mías viven en Florida. De verdad, las abuelas mías viven en Florida también. No me aburro en Florida. Todos los chicos están en Florida. Me siento emocionado y me sonrío cuando pienso de Florida. Me divertí cuando juego en la playa con los juguetes míos.